Hola, hola. Estoy grabando este videíto que es lo que vamos a hacer el día de mañana para el laminado. Yo ya saqué la mantequilla y ya saqué mi masa del refrigerador. La mantequilla de preferencia hay que sacarla unos 10-15 minutitos antes. Que esté fría pero flexible. Depende del clima en donde te encuentres. Si es un clima muy caluroso, pues tal vez la saques unos 7 minutos antes. Ok, pero esté fría y flexible. Esta todavía está un poquito rígida. La voy a dejar descansar y comenzamos a la mitad. Listo. Vamos a comenzar el proceso de laminado. Bien, bien importante que supervisemos siempre tener harina en la mesa, pero no con exceso. Solamente la suficiente. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a tomar un poquito de harina y la voy a aventar. ¿Ya vieron cómo la aventé? Ok, entonces aviento harina, aviento harina. Ya les puse como el ejemplito. Muy bien. Voy a tomar mi masita y la voy a poner aquí al centro. Obviamente voy a trabajar más acá. La voy a traer para acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si mi masita está un poquito chiclosita, le voy a poner también un poquito de harina. Muy bien. No en exceso. Van a tomar el rodillo y van a dar un apretón aquí en el centro. ¿Vieron? Doy otro apretón, otro apretón. Esto con la intención de que se vaya estirando. Y como todavía está fría, que no se vaya a craquelear de aquí al lado. Entonces voy a comenzar a estirarla al tamaño del doble de la mantequilla. ¿Y cómo lo voy a ir midiendo? Voy a tomar mi bloque de mantequilla y la voy a poner aquí. Ok, aquí obviamente todavía no está el doble. Ya más o menos tiene el ancho. Y lo que voy a hacer es siempre supervisar movimiento libre. Si necesito, puedo poner un poquito más de harina. Quito el exceso y le voy a dar un poquito más de ancho. Ok. No la pongan demasiado ancha. Acá mismo la pueden ir cuadrando. Siempre verificando que quede como derechita. Voy a poner aquí mi mantequilla. Y voy a supervisar que llegue hasta el centro. Entonces, obviamente aquí todavía me falta largo. Eso es lo que vamos a ir viendo en clase. Ya no les voy a dar como tal una medida. Sino que le vayamos agarrando la lógica. Superviso que tenga suficiente movimiento. Y voy a hacerlo un poquito más largo. Del centro hacia un lado. Del centro hacia el otro. Muy bien. Reviso también que no me pase de ancho. Y me parece que aquí ya voy a llegar. Si se dan cuenta, no estoy llegando bien, bien, bien a la orilla. Lo que puedo hacer aquí es estirarla con cuidado. Entre más derechita tengamos nuestra masa, más fácil va a ser el armado y el laminado. Muy bien. Voy a quitar la mantequilla. La tengo fría, pero flexible. Revisen que no se les vaya a quedar, obviamente, papel encerado. Muy bien. Y la voy a poner aquí al centro. Bájalo así a mí para que sea más fácil. Y listo. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo aquí un poquito de, como un centímetro de sobrante de masa. Voy a traer mi masa aquí al centro. Para cerrar como si fuera un paquetito. Aquí tengo como la costura. Lo que voy a hacer es cerrar un poquito estas orillas. Y la costura le voy a dar estos apretoncitos. Muy bien. Aquí ya estoy empaquetando y dejando en el centro, en el interior, la mantequilla. Entonces tengo masa, mantequilla y masa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Siempre supervisar que tenga suficiente harina. Muy bien. No en exceso, pero sí suficiente. Ya le hice aquí los apretoncitos. Es lo que vamos a hacer en clase. Y bien importante, vamos a empezar a laminar. Vamos a apretar el centro. Esto vamos a hacer ahorita la primera vuelta y luego nos vamos a ir a la refrigeración. Estoy en el centro de mi masa. Voy a dar ligeros apretones hacia abajo y ligeros apretones hacia arriba. Y aquí la importancia de que mi mantequilla sea flexible. Muy bien. Pequeños apretones. No la vas a trabajar de más para que no se te caliente. Pequeños apretones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a estirarla. Más o menos, yo les había comentado que esta es una cuarta, casi y media al tamaño que la vamos a dejar. Yo aquí estoy en una cuarta, un cuarto más o menos. Pero primero le voy a dar el largo. Voy a comenzar del centro hacia enfrente. Y del centro hacia abajo. ¿Ok? Si necesito, le doy otro pretoncito. Y la puedo voltear en cualquier momento. Para que también verifiquen que tengan suficiente harina abajo. Si no tienes tanta fuerza, también te puedes apoyar del centro de tu masa, ponerla a la orilla de la mesa. Entonces aquí vas a tener mucha mejor presión. Vamos a darle un apretón. Y vamos a comenzar a estirarlo. Muy bien. Así va a ser mucho más fácil darle el largo, ¿correcto? Voy a hacerla todavía más larga. Uno, dos, tres. Me faltaría media cuarta. Me voy aquí a la mitad. Y la voy a estirar. Vamos a ver el tamaño. Está muy bien. Es normal si te quedan poquitas ondulaciones acá. Porque ahora les voy a dar el ancho. Bien importante, si necesitas, le pones un poquito de harina. No en exceso. Y le voy a empezar a dar el largo. Igual del centro hacia arriba. Y centro hacia abajo. Muy bien. Acá mismo la puedo ir cuadrando. Sin temor. Vamos a ver la medida. Tiene que ser como de una y media por una, dos, tres, casi media. Aquí trato de irme derechita. O derechito, depende de quién esté haciendo. Y ya tengo mi medida. Vamos a hacer la primera vuelta. Vamos a imaginar que tenemos A, B y C. Para ver cuál es el centro de mi masa. No, bueno, eso lo vamos a hacer en la segunda vuelta. Perdón. Ok. Entonces lo que voy a hacer es poner C sobre B. Y A sobre C. Para que me quede este cuadrado. Si veo que aquí me faltó, porque no tengo masa, tengo ahí un hueco, pues solamente me voy un poquito más para acá. Ya vieron, procuro que quede como derechita. Y me voy más para acá. Me faltó un poquitito, poquitito, pues lo hago. Me regreso y lo hago. Quito excesos. Y lo hago. Esta es nuestra primera vuelta. Es muy, muy importante que siempre trabajemos con la abertura hacia mí y hacia el frente. Y la costura, el cierre, digamos, como si fuera un libro que te quede del lado izquierdo. Esto nuevamente lo voy a poner en mi charola. Pueden poner igual un poquito de spray. Podrían poner un trapito y un poquito de harina. Le voy a poner un poquito de spray. Para que me sea más fácil quitarla. Y vamos al refrigerador por un reposo de unos 10, 15 minutitos para que se vuelva a enfriar. Obviamente la cierro en la bolsa. Y regreso. Listo. Llevo más o menos unos 12 minutitos de frío. El clima está frío, entonces eso me va a ayudar un poquito o un bastante. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a poner harina sobre mi mesa. Muy bien. Porque necesitan tener suficiente movimiento libre. Voy a tomar mi masa recordando que como si fuera un libro con la costura o la costilla de mi lado izquierdo. Las aberturas hacia enfrente de ti. Si tu masa está ligeramente húmeda, sin temor, la vas a tomar y vas a aventar un poquito de harina. Si consideras que durante el estirado empieza a desgrasarse, te vas a ir otros 5 o 10 minutitos al refrigerador. Entonces yo aquí tenía un poquito de harina. Y pues pongo un pelín de harina. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Del centro nuevamente de mi masa voy a hacer pequeños apretones hacia abajo y pequeños apretones hacia arriba. Muy bien. Siempre vuelvo a supervisar que tenga movimiento libre en la mesa. Muy bien. Yo la siento un poquito suave. Le falta un poco de frío. Entonces me voy a ayudar poniendo un poquito de harina. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a estirar. Siempre hacia lo largo primero. Y estoy aplicando, si se dan cuenta, fuerza. ¿Para qué? Para que no la sobretrabaje y no la caliente. Muy bien. La puedo voltear. Y voy nuevamente a estirar. Voy supervisando siempre, siempre movimiento libre. ¿Ok? Yo voy a poner aquí un pelín de harina. Y me voy a traer la mitad de mi masa. La voy a dejar colgando y la otra mitad la voy a poner aquí para que sea más fácil estirar. Entonces, empiezo sin temor a estirar. Como la dejé poco tiempo en reposo, va a tender a regresar un poco. Pero si voy colocando harina, eso me va a ayudar mucho. Entonces, va de nuevo. Muy bien. Superviso. Movimiento. Y ya vieron, ya está mucho más larga. Estoy buscando la medida de tres. Me falta un poquito más de largo. Y vuelvo a dar el ancho. Siempre es del centro hacia un lado, del centro hacia arriba y hacia abajo. No se vale que nos vayamos por acá, para allá y para todos lados. Muy bien. Vamos a ver medida. Más o menos tres y media. Y voy a empezar a agarrar el anchito. Muy bien. Ya tengo como una y media. Me falta un poquitito. Y vuelvo a supervisar que tenga movimiento libre, que no se esté desgrasando. Si fuera necesario, con el rodillo la pueden levantar o simplemente levantarla así, aventar harina y volverla a bajar. Muy bien. Se escuchan los golpeteos ahí de mi micrófono, seguramente. Muy bien. Y aquí tengo la medida. Ahora voy a dividir mi masa en cuatro porciones de forma mental. Para dividir el centro de mi masa, lo que voy a hacer es traerla al centro. Aquí ya la ubiqué. Voy a traer... Es A, B, C y D. Voy a traer A, B, C, D. D sobre C. A sobre B. Ya vieron, quedó aquí el centro. Procuro aquí tenerlas bien cuadraditas. Y A, B sobre C, D. Y entonces ya tengo aquí cuatro capas de masa. Una, dos, tres y cuatro. Esto lo voy a llevar al refrigerador por lo menos 30 minutitos para que ahora sí la estiremos y no se fusionen las capas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. No lo hagan desde ahorita. Pueden tener su masa y su bloque de mantequilla y estiramos juntas. Listo pues. Nos vemos mañana. Bye.